La verdadera diversión es sin alcohol. Este es el nuevo proyecto que presenta la Caja Huancayo para jóvenes de entre 12 y 18 años, que precisamente a veces se van por el mal camino del alcohol. Vamos a ver qué es lo que proponen esta vez. Interesante la campaña que están lanzando el día de hoy en apoyo de pronto también a la juventud que a veces se encuentra desviada por el consumo de alcohol. ¿Qué los motivó a hacer esta campaña? Creo que a través de la investigación que hemos desarrollado a través de los sectores, uno de los sectores que no habíamos apoyado justamente es el sector educativo basado en el tema de consumo de alcohol. Y usted ha visto que los resultados alarmantes que tenemos en estadísticas, pues a nivel de nuestra provincia son impactantes. Por lo tanto, a partir de esa información cualitativa que hemos tenido y cuantitativa, hemos decidido lanzar esta campaña. Seguiramos éxitos en esta campaña que definitivamente va a ser muy importante para nuestra juventud, para nuestra niñez en el Valle del Mantaro. Pregunta final. ¿Usted cuándo fue la primera vez que consumió alcohol? ¿A qué edad? ¿Se acuerda? Sí, yo creo que inicia alrededor de los 21 años, poco antes, sí. Casi termina de la universidad. Sí, imagínese. Pues ese es un buen ejemplo, por ejemplo. ¿Tú estás en favor o en contra del consumo de alcohol? A ver, mi estimada Caticita, hay gente de Huancayo, de Cadena 15. La verdad es que yo creo que la gente tiene que ser pensante, tiene que saber decidir. O sea, toma, yo he tomado, yo he tomado, yo he tomado, yo he tomado, yo he tomado mucho mañana, pero también se decía que ya no quiero, es que basta, me divierto sin alcohol. O sea, chicos, no pueden, no están vivos. Espérense a los 18. Exactamente, ya cuando seas responsable. Así es que yo estoy de acuerdo en que la diversión, de que la verdadera diversión sin alcohol es mucho mejor en los menores de edad, por supuesto. A ver, así que piensa, mi hermano, piensa. Yo quiero saber, así, legalmente, cuándo fue la primera vez que usted consumió un vasito de alcohol. Yo, por ejemplo, cuando era niña, mi mamá agarró y me dijo salud con vinito. Porque de pronto, de pronto que mi familia, mi familia... Pensé que yo te había invitado por primera vez. Nuestros ancestros nos han legado una serie de tradiciones y que comienza por la casa. Cuando yo tenía 5, 6 años, estuvieron construyendo la casa y tradicionalmente ponen la cruz en el techo, ¿no? Y a mí me hicieron llevar la cruz. Y un abuelito me dijo, ármate de valor, hijo, y me dio un anizadito, imagínate, a la edad que he convenzado, ¿no? Claro que ahora consumo como, 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 como César, como tú. Pero no lo hago, pues, de una manera así, este, en exceso. ¿Usted es la primera vez que tomó una copita de alcohol? Hace allí, ¿sí? Hace muchos años. Hace muchos años. Pero, ¿se guarda la edad? Ahora, ahora lo que importa... Porque acá, don Antonio Mandujano, a los 5 años, ¿sí? Y ahí era su copita de arries cuando ponía la cruz en su casa. Ah, no, 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 él, sino que él es precoz, es bebedor precoz. ¿Por qué no emprender? Y hacemos nosotros una alianza estratégica, no formal, mediante nuestro medio de comunicación, pues, tratar de educar a los niños, a los menores y a los padres de familia, a fin de evitar que los menores vayan a ingestar alcohol. Nosotros debemos despojarnos de pasionismo, de diferencias y unirnos todos los medios de comunicación para contribuir de verdad. Simplemente va a ser un saludo a la bandera si hacemos hablar de dos, tres días, pero si realmente tomamos conciencia, de verdad cumpliremos con nuestro rol de comunicación. Me gustaría mucho que se comprometan, miren, dos grandes personajes del periodismo Huanca, como son el señor Antonio Mandujano y, por supuesto, nuestro querido Pompeyo Aliaga. Muchísimas gracias. Un común denominador, ¿ah? Cero alcohol. Cero alcohol. Conste, ¿ah? Empezamos hoy día, empezamos hoy día. Ya comenzamos. Cero alcohol, Cero alcohol, Cero alcohol, Pilarcita. Cero alcohol. Es más, que si él no te quiere sumir también a nuestra campaña Cero Alcohol. Cero alcohol, Cero alcohol. Ponga la mano acá, ponga la mano acá. Miren, ¿ah? ¡Cero alcohol! ¡Cero alcohol!